Así tenemos algo de qué hablar, ¿no? Y es justamente de la salida de Hustensteiner. O sea, a ver, se va, se fue, ya no está con nosotros. Ahora, mucha gente pensó, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Obviamente, pues todos mis amigos estaban ahí echando TikToks. ¡Ay, qué tristes estamos! ¡Qué esto que el otro! Pero nadie me podía explicar por qué demonios habían corrido a Hustensteiner. Oficialmente nada más existen las declaraciones estas. Bueno, unas más extensas que subió Hustensteiner a su página. Pero hay algo, obviamente, extraoficial. Y es precisamente que hubo un conflicto entre Gene Hustensteiner, el dueño de Hustensteiner. ¿Qué es lo que pasaba? A Guther, o como se pronuncie, se le acaba el contrato a finales de 2023. Y entonces se reunieron para ver qué iba a pasar con la escudería, qué demonios va a suceder, a dónde vamos a hacer, cuál es la dirección que le queremos dar. Y estaban opuestos, estaban justamente encontrados. ¿Qué es lo que pasaba? Gene Hustle reclamaba a Gothen, ¿por qué nos va tan mal en la pista? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estamos tan mal? Y Gothen le decía, necesito más dinero. ¿Cómo demonios puedo traerte resultados si no me das más dinero? Y Gene Hustle diciendo, no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero que maximices con lo que te doy el mejor resultado. Entonces, Hustensteiner dice, ¿sabes qué? Ya nos renovamos, Gene Hustle da las gracias, e incluso se rumora que ni siquiera dejaron a Gothensteiner irse a despedir a la fábrica. Algo que, obviamente, es triste porque, sobre todo, ya lo decías tú con Netflix, veíamos esa intimidad, ¿no? También veíamos que hay muchos conflictos entre el dueño y Gunter. Entonces, creo que también pudo haber ido por esta vía. Aunque, lo que yo leí, eso sí, que en teoría, el equipo Andretti quiere comprar Haas. Eso es lo que se viene rumorando, por lo menos es lo que yo leí. ¿Cuál es el objetivo de Haas? O sea, a ver, ¿qué quiere Haas en la Fórmula 1? Eso es fundamental para esto. Y aquí hay que entender cuál es el objetivo de Gene Haas como equipo en la máxima categoría. O sea, su objetivo no tiene ningún objetivo deportivo. O sea, él no tiene como objetivo el deportivo. No, él ve totalmente la escudería como un negocio. Y lo vio así desde que llegó Haas en el 2016. Siempre Gene Haas vio a Haas como negocio y no se fijó en lo deportivo. ¿En dónde está el negocio? La Fórmula 1, en su, bueno, más que nada sirve un equipo de Fórmula 1 para darte exposición, para darte un marketing. Si nos vamos hace 20 años, BMW era a lo mejor más que Mercedes. Y ahorita a lo mejor Mercedes es más que BMW en la concepción general del público. Esto se debe en gran parte a la Fórmula 1. Entonces, bueno, él lo quería que ver como un negocio. ¿Cuál era su negocio? Yo compro un equipo, entro a la Fórmula 1. También hay que recordar bajo las condiciones que entre en 2016 a la Fórmula 1, que es que la Fórmula 1 estaba necesitada de lana. Necesitaban dinero, se estaba cayendo a pedazos la Fórmula 1. Llega a Liberty Media, reciben a Haas con los brazos abiertos, vénganse para acá. ¿Y cuál es el objetivo de Gene? Elevar un poco la escudería, llevarla a unos puestos medianamente competitivos y venderla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay equipos como Mario Andretti, que muere por entrar, que muere por llegar. Y hay otros equipos como Haas, que no le están aportando nada a la Fórmula 1 porque lo único que quiere es hacer negocio. Entonces, evidentemente dicen, pues aquí puede haber una ventana de oportunidad, ¿no? Yo creo que Haas es una escudería sin magia, sin identidad. Era estadounidense, pero dime qué gringo Kant se identificaba con ellos. No, 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 totalmente no. O sea, nadie. Creo que es lo que tú bien dices. Es sin identidad. O sea, porque creo que todos sabemos a qué aspiran o a qué apuntan cada una de las escuderías. Ahora, Andretti también lo decías. Y si no es Haas, va por Alfa Tauri, ¿eh? También ya le va a soltar el billete a Red Bull. O sea, Andretti quiere entrar antes de 2016. O sea, así, así te lo digo. O sea, quiere estar en la parrilla como fuese lo que cueste. Y realmente Haas es una posibilidad. La verdad, o sea, yo como alguna otra escudería, ¿por qué no intentar con él? O sea, porque la verdad es que para mí maximizó con lo que tenía, ¿no? Mira, sí y no. A ver, yo creo que jamás se puede valorar el trabajo de Gotham. ¿Por qué? Dicen que es un reto muy cabrón estar en un equipo top de Fórmula 1, ser team principal, ¿no? De acuerdo. En un equipo top, que es un reto impresionante. Es el reto de tu vida. Pero también dicen que ser team principal de un equipo que está sobreviviendo es una tortura. Porque estás, o sea, no puedes hacer nada. Estás sobreviviendo tal cual, ¿no? Es estar siendo capitán de un barco que se está hundiendo. Evitar que se abunda nada más. No se puede. Yo sí la gestión, sí el carisma de Gotham. Yo creo que tiene potencial. Pero a mí a veces sí me quedó a deber con la elección de pilotos, ¿eh? Sí, de acuerdo. O sea, no lo sé. A ver, también le da oportunidad a Esteban Gutiérrez, ¿no? Hay que recordar en la primera temporada de Fórmula 1 2016. Sí, 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 sí. Que Esteban se ha hecho una pifia de temporada, pero asquerosa, ¿eh? O sea, me creo que ni un punto sumó el tipo, ¿no? O sea, una pifia. Lo único que le daba identidad a Haas era a Gunther. Se va a Gunther Steiner y se queda el equipo sin identidad. Así pasa. Porque él los inventó. Él los inventó, ¿entiendes? Para ser un team principal tienes que tener más que ese conocimiento, que esa gestión, sino que tienes que tener también poderío al momento del carisma, de hablar ante las cámaras, de hacerte presente. O sea, es algo mucho más. Y creo que Gunther tal vez no lo tiene al nivel de Toto, al nivel de Christian Horner, pero ahí está un escalón abajo. O sea, creo que sí es de esos que luego luego reconoces, ¿no? Yo ya no es en este momento team principal, pero era de los team principals, que como que te venían a la mente, de los cinco primeros. Claro, totalmente. Sí, a ver, sí, era una estrella tal cual de Netflix, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que es un logro de Gunther en el que no haya desaparecido. Sí, tal cual. Porque no tenían dinero, no tenían ni un peso. Luego pasó lo de Nikita. Llega la guerra, se quedan sin nada. A los dos pilotos que había corrido los regresa. O sea, también Simone Resta se va. Se va. Sí, Simone Resta también se va. Que además es del equipo, este equipo épico, histórico, que llenó de gloria a Schumacher en los 2000s, ¿no? De todos estos. Ahí estuvo Simone Resta, obviamente. Y Resta, Binotto. De todos estos, de locura, ¿no? Sí, 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 que se fueron con Schumacher, tal cual todos, ¿no? Sí. Simone Resta es parte de esos. Él, obviamente, tiene que ver con el éxito que tuvo Schumacher con Ferrari. Entonces, Simone Resta trae mucho. Estaba en Ferrari. ¿Qué pasa? 2021. 2021 se lo cede Ferrari a Haas y llega como director técnico. Y ahorita se va por falta de motivación. Entonces, yo creo que esto va incluso de la mano y que creo que sí, bueno, todavía asegura más y le da veracidad a la teoría que yo dije, que no es teoría porque la leí, sobre el problema que tuvo entre Gene Haas y Gotensteiner, ¿no? Yo no sé la verdad, pero es que en general no es que no le tenga fe o no le tenga confianza, es que sinceramente, pues a Haas en general no le veo fe y no le veo confianza, ¿no? O sea, si yo estuviera ahorita, o sea, ya con experiencia en Fórmula 1, o sea, esperando una oportunidad y viene Haas, yo la verdad diría que no. Ah, sí, tú le dirías que no. Pues es que si yo ya tuviera una experiencia, o sea, por decirte, no sé, Schnauzer, ¿no? Que ya ahorita no tiene empleo, ¿no? Que venga Haas, yo no lo aceptaría en su lugar porque tú sabes que Haas no va a ningún lugar, no a ninguna parte. Yo creo que sí ya, como bien dijiste hace rato, es el principio del fin de Haas, no veo cómo vayan a poder levantar esto, sobre todo porque no le interesa a Gene Haas levantar lo deportivo, no le interesa meter la lana que se requiere para poderlo levantar, ¿no? O sea, no es porque dude la capacidad de la gente que trabaja ahí, no es porque dude la capacidad del japonés, es porque simplemente no tiene el interés Gene Haas de hacerlo, no quiere meterle lana, quiere a lo mejor rescatar un poco al equipo y venderlo. Creo que eso es lo que va a pasar, pero es muy triste que esté robando el lugar, por ejemplo, de un Andretti o de ciertas escuderías, de General Motors a lo mejor incluso, que estando ahí sí le darían prioridad sin duda alguna a lo deportivo y no lo verían como un simple negocio, ¿no? Creo que a Gozer lo veremos pronto, de regreso a la Fórmula 1, al que así estoy seguro que lo vamos a ver muy pronto si a Simone resta, no creo que pase mucho tiempo para que otra vez esté ahí, pero bueno, pues Haas, pues digo, creo que el que más pierde es Netflix, pero también pierde, o sea, no sé. ¡Suscríbete al canal!